Bueno, hoy empezamos nuestra ruta gastronómica por Tumaco, la comida típica y la comida tradicional. Vamos a nuestro primer restaurante, Concha y Pez. Lo que lo hace especial es que lo hacemos con amor, con amor y ingredientes naturales, nada de químico, todo es autóctono de aquí de la región del Pacífico Nariñense. Por lo menos a los pescadores les compramos los pescados, a las concheras las conchas, los pateburros también a las concheras. Y así todo es de las pequeñas empresas que adquieren los productos. Que vengan a Tumaco y que vengan aquí a Concha y Pez a disfrutar de nuestra gastronomía. De nuestra comida, de nuestros encocados, que le atendemos con mucho amor. Y que vengan para que vean la excelencia de productos que tenemos aquí. En especial el que está comiendo usted, el tapado, pues imagínese el encocado de pescado, de conejo, de catabra, de concha, pateburro. Todos son exquisitos, o sea, si tiene la oportunidad de comerlos todos aquí va a ver que no le miento. Pues los ingredientes del plato, principalmente el pescado, ¿no? Tenemos el plátano, le ponemos lo que es la cebolla, el pimentón, el ajo. Y el cirarán y la chayangua que es de acá de nuestra región, la hierba que llamamos nosotros. Aquí estamos comiendo este delicioso plato. Este es un tapado de pescado tradicional, o sea, no tiene ningún menjurje. Uno de esos restaurantes, pues, que eran de Cachezú, acá en Tumaco, realmente le cuento a uno, no sabe ni a lo mismo. Correcto. Esto sí es un tapado de pescado original. Original, original. Al natural. Hasta pueden mirar el color. El color de un tapado natural. No lleva color, no lleva ingredientes. Todo es natural. Todos son platos típicos de la región. Lo mejor de todo, este restaurante apoya a madres cabezas de familia, porque todas las personas que trabajan en las mesas, en la cocina, son madres cabezas de familia. Y además están contribuyendo a la economía local, porque los ingredientes son comprados a pescadores y campesinos de la región. El día de hoy quise venir a este lugar, a Concha y Pez, para comerme un empocado de coneja. Me lo habían recomendado hace mucho rato, porque es algo muy exquisito. Y en este momento, me estoy dando cuenta de que totalmente, tienen la razón, absolutamente. una porción más adecuada, la textura del conejo. No está dura la carne. Lo pueden ver. El coco, muy bien. El guiso, más rico. Se siente, es comida del pacífico, preparada por mujeres negras, mujeres negras, de este territorio. Y muy buena para la cocina. Exquisito, muy delicioso. Un 10 sobre 10. Los invitamos a todos para que debuse nuestra sazón. Nosotros atendemos de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Todas nuestras empleadas son mujeres cabezas de hogar, en el sector más vulnerable de aquí de la región. Son mujeres que buscan salir adelante, mantener a sus hijos y brindarles una buena educación. Por lo tanto, los invito a que vengan aquí hasta nuestro restaurante para apoyarnos y quedemos en todos nuestros platos. ¡Gracias!